En Panadería Trollano podrás endulzarte esta feria con nuestra gran selección de tartas, pasteles y dulces... ...o simplemente compartir el pan de cada día... ...también para tomar un cafelito en nuestras cafeterías... ...y además tapear en el Gastro Boulevard 171... ...consultanos cualquier encargo... ...teléfono 952-7808-32... ...Panadería Trollano os desea una feliz feria. Gracias por ver el video.